¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Buenos días tío, buenos días ¿Dónde está tío? Aquí está Buenos días amiguitos ¿Ustedes cómo están? ¿Contentos hoy? Yo estoy muy feliz como siempre porque ustedes saben que yo soy el Patito Feliz Tío, buenos días Buenos días Tony, ¿cómo estás? Yo también estoy muy alegre ¿Sabes? Yo estoy muy contento porque nuestro Dios es un Dios bueno y hermoso Que nos regala el sol, que nos regala el agua, nos regala la lluvia y muchas cosas más Por cierto, ¿cómo es el título del matinal de hoy Tony? ¿Tú sabes cuál es? Sí tío, se llama el sol, un regalo maravilloso ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tu Biblia dice, grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol Eclesiastes 117 ¿Cómo dice la historia? Me imagino que es una historia muy hermosa Sí tío, mira, dice Rafa Mamá pregunta si te aplicases el protector solar Gritó Chiara No, se me olvidó Respondió Rafa al acercarse corriendo a su hermana No debes olvidar aplicarte protector solar, dijo el papá La Biblia nos ayuda a recordar la importancia del sol Hemos repasado que es mejor tomarlo temprano por la mañana Además, aprendimos a usar protector solar Mangas largas, sombrero o gafas Porque el exceso de luz solar puede quemar nuestra piel Dios nos dio el sol porque sabía que lo necesitaríamos A mí me gusta el sol, comentó Rafa Me gusta ver cómo se oculta al terminar el día, dijo Chiara Las nubes se pintan de colores lindísimos El sol es maravilloso Nos da salud y energía que se pueden usar Para generar electricidad Como ven, es un regalo maravilloso de Dios Concluyó el papá ¿Le has agradecido hoy a Jesús porque pudiste salir a jugar con el sol? Ay tío, ya como termino el matinal show voy a salir a jugar Y voy a jugar con mis amiguitos, ¿puedo? Claro que sí, Toni, puedes, pero vas a hacer algo Sí tío, ¿qué? Recuerda que tienes que utilizar el protector solar Si no lo utilizas, ya sabes que los rayos del sol van a perjudicar tu salud Sí tío, ya me voy a echar el protector solar Y luego salgo a jugar con mis amiguitos Gracias tío, tú eres muy especial Y ustedes queridos amiguitos, denle gracias a Dios por el sol Porque es un regalo maravilloso Chao a todos Mañana estaremos compartiendo un matinal más Juntamente con Toni, ¿cierto? Sí tío, sí, sí, sí Y recuerden también escribirnos a Tonifeliz2015 Arroba Gmail Punto com Sí, sí, escríbanos para saludarlos a todos ustedes A tonifeliz2015 Arroba Gmail Punto com A todos ustedes Bendiciones Que la paz de Dios puede ser como ustedes Chao, chao Con la ayuda de Dios Estaremos mañana nuevamente Acompañándoles Un abrazo para todos Y que Dios les bendiga Grande, 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 grande ¡Chao! Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos a De-Ramos28 Arroba Hotmail Punto com Te esperamos De-Ramos28 Arroba 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 Arroba